Ahocha.info Todavía no la conozco lo suficiente, porque lleva poco tiempo en Podemos, pero yo creo que lo que más destaca es su capacidad de protesta y el compromiso con sus ideas. Joan Bosch es una persona muy válida, muy preparada, su formación como economista es muy útil en Podemos y en lo personal es una persona afable, conciliadora, rasgos que son fundamentales en una formación política como es Podemos que aglutina a personas de diversas sensibilidades. Yo creo que esta crisis nos ha abierto los ojos y nos ha hecho ver que de la política depende el precio del pan y de la política depende que haya o no haya bullying en los colegios y depende que haya calefacción en cada casa y que los jóvenes o los investigadores no tengan que emigrar y cuando la gente ha descubierto o se ha dado cuenta o ha tomado conciencia de eso, eso ha hecho que la gente entienda que ha de participar en política. Y precisamente por eso nosotros invitamos a participar en política y nuestro documento lo colgamos una semana antes de la fecha en la que debía ser presentado para poder recibir aportaciones, para que la gente nos ayudara y ha de participar en ese proceso de elaboración del documento ahora cuando tengamos que hacer el programa político y naturalmente luego con las votaciones y no termina allí. Es decir, la gente ha entendido que debe implicarse en política porque le afecta a muchísimas circunstancias de su vida diaria. Podemos, entre otras cosas, ofrece una herramienta de participación muy interesante porque no hace exclusiones entre personas que actualmente participan de forma activa y personas que no lo hacen, atiende a la disponibilidad y capacidad de cada cual y ofrece la opción tanto de elegir a los miembros que van a formar parte de ese Consejo Ciudadano de Navarra como el futuro programa político que se llevará al Parlamento, quienes formarán parte de esas candidaturas, los perfiles, los pactos, son cuestiones que nos atañen a todas, que nos interesan y por tanto yo invito a la participación de todo el mundo porque lo que se decía en esa Asamblea Ciudadana de Nafarroa inscribiéndose en Podemos.info va a ser lo que determine el futuro en esta comunidad, visto lo que dice el Navarómetro. Por tanto yo invito a la participación a todo el mundo. No te puedo contestar con una u otra, para mí no son excluyentes, hay muchas leyes estatales que afectan a la vida de los navarros y navarras cada día, desde la ley del fracking que han revocado a nivel del Estado y va a permitir que aquí pueda haber fracking o la ley de educación, son leyes estatales que nos impactan directamente, pero también la existencia de un gobierno de Podemos aquí en Navarra podría permitir que se priorizasen políticas sociales en vez del despilfarro en obras faraónicas que hemos visto o favorecer un cambio de modelo productivo que priorizara la sostenibilidad y el conocimiento. Entonces yo creo que por responsabilidad y por solidaridad también con otros ciudadanos que lo están pasando mal en todo el Estado, tenemos que ayudar a que haya un cambio aquí y allí, no son excluyentes. Para mí son las dos igual de importantes. En Navarroa nos jugamos el cambio de gobierno y a nivel estatal está en cuestión lo que es la posibilidad de abrir un nuevo proceso constituyente o varios procesos constituyentes canalizados en uno que abran el candado establecido en el régimen del 78. Por tanto, ambas son importantes. Yo no hablaría de prioridades, sino de tiempos. Primero hay que cambiar Navarra y luego hay que cambiar el Estado. Bueno, la verdad es que a mí no me habréis oído utilizar la palabra casta. Yo procuro no usarla, aunque creo que todo el mundo entiende lo que significa, porque creo que no es beneficioso para hacer política ofender. Al final incluso va en contra nuestro. Por tanto, yo no suelo usarla, pero creo que a nadie se le escapa que son aquellos que han sido partícipes o cómplices de un comportamiento egoísta, obsceno, corrupto, desde las instituciones públicas y desde otras esferas con cierta responsabilidad política, económica o social en Navarra. Creo que a todos nos alcanza saber quiénes son esas personas y esos serían aquellos que entrarían en la definición. Yo procuro no usar ese término. Pues la casta en Afarroa viene a ser aquellos partidos que nos han venido gobernando en los últimos veintitantos años, UPN, PSN, PP, quienes han potenciado políticas antisociales que nos han llevado a la situación actual y que habiendo tenido en sus manos la llave para el cambio, para establecer otro tipo de medidas, han priorizado los intereses de la banca y los intereses económicos frente a los intereses de la ciudadanía. Esos son la casta. UPN, PSN, PP. Yo no me considero un político. Lo he dicho más de una vez y lo digo en mi presentación. Tengo toda la sensación de que yo no soy un político. Soy un ciudadano que he ido tomando conciencia y al final me ha tocado arremangarme o he entendido que me tocaba arremangarme porque creíamos que ya no podíamos confiar en los políticos que habíamos venido conociendo. Entonces, hemos entendido que la política alcanzaba aquellas esferas que antes comentaba, que alcanzaba la calefacción de las casas, que alcanzaba el precio del pan, y que nos estaban robando un futuro, no solo a nosotros, sino a nuestros hijos. Cuando hablamos de la deuda pública, esa deuda pública va a convertirse en 100 años de austeridad para esta generación, la siguiente y la siguiente, y por tanto algo teníamos que hacer. Entonces, las personas que quizá hemos tenido la posibilidad de tener una formación, una preparación, llega un momento en que tomamos conciencia que también eso significa tener una responsabilidad, una responsabilidad social. Entonces, nos lo creemos, creemos que hemos de devolver a la sociedad o ayudar a la sociedad a que esto cambie, y por eso quizá hay personas que nos estamos implicando. Pero desde luego, yo no me siento un político y me costaría mucho verme como tal. Pues la verdad es que yo llevo en política toda mi vida, desde la ICASTOLA, que estudié en un colegio público bilingüe, donde había euskera, castellano, participaba en los consejos escolares, y sin yo saberlo ya estaba participando en política cuando me reunía con todos los alumnos y alumnas para defender que nos llevaran a la nieve, para que solucionaran el tema de la calefacción. Estudié en la ICASTOLA, Sandoxelay, de San Jorge, y bueno, ahí había también gitanos. Una de mis mejores amigas, Guadalupe, con 13 años, dejó de estudiar porque la casaron. Entonces, eso me permitió tomar conciencia de clase, de las diferencias de clase existentes, y a partir de ahí, pues ya una empieza, y luego la universidad en movimientos estudiantiles, en contra de la guerra, soy una persona que siempre ha militado y ha participado buscando y mirando por la causa, sin mirar con quién, y la verdad es que aunque ahora me preste a encabezar una candidatura para un partido político, soy una persona que no se casa con nadie, que defiende unas ideas y no unas siglas. Si yo fuera secretario general, lo primero que propondría serían tres medidas, que sería un rescate ciudadano inmediato, es decir, acudir en ayuda de aquellas personas que están siendo desahuciadas, tenemos un riesgo de pobreza de un 20% en Navarra, según las últimas estadísticas, y un 12% creo que ya están en pobreza extrema, por tanto, personas que están siendo desahuciadas, garantizar que haya calefacción en todas las casas, fijaros qué invierno nos está haciendo, y asegurarnos que todo el mundo tenga alimento, es decir, aquellas cuestiones básicas para la supervivencia del ser humano en unas condiciones de dignidad. Eso sería lo primero, lo más urgente. Lo segundo sería sanear a las instituciones y las empresas públicas, y acabar con el amiguismo y las corruptelas que sabemos que han estado engrasando todo ese funcionamiento durante no cuatro, sino quizá 20 años. Por tanto, creo que eso sería lo segundo y lo más urgente. Probablemente, además, de allí aparecerían muchos fondos y recursos que permitirían aplicar la primera de las medidas. Y la tercera creo que es urgente es impulsar la creación de una banca pública que pueda favorecer el crédito, el crédito de las pequeñas y medianas empresas, el crédito de las familias, y además un crédito a unas condiciones aceptables para que la gente realmente pueda acometer proyectos, proyectos de negocio o proyectos de vida, que ahora mismo están bloqueados porque sabemos que no fluye el crédito. Las medidas más urgentes serían, en primer lugar, un plan de rescate ciudadano, que no haya personas que no puedan llegar a fin de mes, que carezcan de recursos, el tema de la pobreza energética, el problema de la vivienda, abordar leyes que garanticen la subsistencia básica de las personas. Por otro lado, la auditoría de la deuda, un planteamiento y una supervisión de qué tipo de infraestructuras se están llevando a cabo en Afarroga y cuáles son sus consecuencias, y, bueno, pues en general, medidas que garanticen el bienestar de la población. De forma urgente. Navarra no va a desaparecer, aunque vuelvan a ganar UPN-PSN. Navarra no va a desaparecer. La pregunta no me la tienes que hacer a mí ni siquiera a Navarra como concepto. La pregunta tienes que hacer, porque ¿qué es Navarra? Navarra es la gente que vive en Navarra también. Esencialmente es la gente que vive en Navarra. Pregúntales entonces a las personas que han agotado la prestación por desempleo o que la han agotado ya hace un año, si pueden aguantar cuatro años más. Pregúntale a la gente que ha sido desahuciada de sus casas si puede aguantar cuatro años más sin techo. Pregúntale a los jóvenes que han tenido que emigrar y a los investigadores si quieren estar cuatro años más viviendo en el extranjero, lejos de sus familias. Pregúntale a los jóvenes que no pueden independizarse de las casas de sus padres porque no tienen dinero para acceder a un piso, porque tienen minisalarios, si pueden aguantar cuatro años más de los 32 a los 36 sin poder crear un núcleo familiar nuevo o independizarse. Pregúntales a ellos. Entonces, ¿Navarra podrá? Pero ¿y la gente que vive en Navarra va a poder? Pues yo creo que no. Realmente esa es una pregunta que la tienen que responder quienes tienen que escoger entre poner la calefacción o cenar. personas a las que se le están denegando autobuses escolares, ayudas para los comedores y que vienen a los centros sin desayunar. Realmente estamos en una situación de emergencia social propiciada precisamente por las políticas llevadas a cabo por UPN-PSN y ante esto Podemos tiene que ser garantía y herramienta de cambio y quien adopte junto con aquellas formaciones políticas que persigan los mismos objetivos medidas urgentes para erradicar este problema social. Para mí Podemos no es un partido político y yo vine a Podemos porque creí que no era un partido político. Solo que hemos entendido que tenemos que articularnos en partido político para poder participar en política. Pero Podemos solo quiere impulsar, empujar a la participación política de la ciudadanía. De esa ciudadanía que ha abierto los ojos. Y queremos que esa participación sea más frecuente que no sea depositar un voto cada cuatro años. Hemos visto que eso era absolutamente escaso porque muchas de las medidas que tomaban en ese periodo de cuatro años no venían en los programas políticos que incumplían sistemáticamente. Por tanto, la ciudadanía quiere participar y participar más por aquellas cosas que te he contado que la política estaba en el precio del pan en la calefacción en cada casa. Por tanto, es una herramienta de participación política y creemos que eso es lo que tenemos que impulsar a toda costa que la gente participe en política. Podemos es una herramienta de empoderamiento de la ciudadanía que está propiciando la participación de personas que hasta ahora se mantenían al margen de la política y que han tomado conciencia de la necesidad de ser agentes activos en el cambio que ya no quieren ser meros sujetos pasivos sino personas con capacidad para decidir y que aportan toda su ilusión y todas sus ganas por trabajar. Entonces, en ese sentido Podemos está siendo un proyecto muy ilusionante que cuenta cada día con más personas y ante esto aquellas personas que hemos estado participando en otros colectivos y movimientos tenemos que estar presentes para acompañar en este proceso que tiene que ir sumando cada día amplias mayorías y a más gente a ocha punto info y no . Gracias.